buenas tardes sean todos bienvenidos a una nueva edición de adiestramiento legal live hoy bueno hoy como siempre ya retomando nuestros live estuve esta semana este pasada sin live porque estoy un poquito ingripada un poquito resfriada estos cambios de clima que están haciendo acá pues me agarró una gripe tremenda todavía estoy un poquito afónica si me escucha un poquito afónica es que todavía estoy pues recuperándome esta gripe que me tumbó por completo al extremo que no hice live porque me sentía muy muy mal entonces bueno pero aquí estamos de nuevo con ustedes saludos a todos los que se están conectando hasta este momento gracias por apoyar este espacio que es para ustedes y hoy tenemos un tema súper especial hoy vamos a conversar con el doctor gabriel cardoso quien es asesor migratorio en chile él tiene un tema muy interesante que compartir con nosotros buenas noches meida siempre es meida pues aquí presente en todos mis live apoyándome gracias un beso para todos buenas noches a bueno pérez gilda se también se está recuperando bueno que estas gripe nos tienen mal a todos mucha salud para todos lo que les deseo también bueno como les iba diciendo tenemos hoy un invitado que es especial porque se encarga de asesorar todos los que son los trámites migratorios a chile junto también a mi equipo que está allá que es la doctora de mire linares también también de migratorio a rica también responsabilidad migratoria ellos todos hacen un buen equipo juntos para asesoría de trámites migratorios y hoy vamos a estar hablando de los errores más comunes que se comenten en los trámites migratorios porque aunque pensemos que sabemos hacerlo que lo podemos hacer que tenemos toda la información que hemos visto tutoriales que mucha gente nos ha dicho cómo hacerlo siempre hay un detalle que puede cambiar el curso de ese proceso que lo puede hacer ineficaz que lo puede hacer más tardado en fin hay muchas cosas que pueden retardar obstaculizar el éxito de un proceso migratorio y hoy eso nos va a estar conversando nuestro amigo gabriel cardoso que ya experto en estos temas y puede decirnos no esto está bien esto está mal esto no se hace así y qué interesante ver ya se unió por ahí nuestro amigo gabriel él lo detecta con mucha facilidad y puede darnos muy buenos consejos acerca de cómo hacer un trámite migratorio con todo lo que se necesita ok por eso siempre recalco y siempre lo digo en todos los likes con mis amigos con mi con mi aliado en todas partes acerca de este saber asesor de saber cómo se hace un trámite sobre todo de asesoría porque la asesoría es muy importante nunca la vemos o no le damos el justo valor que llene la asesoría y no es por decir es para pagar pero qué tal si la asesoría es menos que lo que ustedes pierden haciendo un trámite que no va a surtir efecto que va a estar mal hecho entonces imagínese un trámite mal hecho nos va a traer consecuencias entonces qué bueno que uno puede asesorarse con un experto con alguien que tiene ya la experticia en estos casos y que puede facilitarnos la vía puede hacernos de nuestro trámite algo más fácil más este mejor llevado supervisado me entienden y siempre bueno siempre bueno este estar en manos confiables y es lo que vamos a hablar hoy con nuestro amigo gabriel cardoso esta tarde noche en chile por cierto buenas noches a orientación migratoria mi amiga de orientación migratoria pero es decirle una pregunta si mi pareja tiene un asilo por aprobar ya tiene social permiso de trabajo y puede meter un parol para mi hijo y para mí mismo depende amiga depende si tiene la capacidad económica eso no es así de decir que si tiene trabajo hay que ver el caso hay que ver sus declaraciones de impuestos hay que ver sus ganancias para ver si es elegible y tiene la capacidad económica para hacer para pedir un parol para ti para tu hijo si quieres una asesoría con gusto podemos hacerla por cierto de lo que estoy hablando para que puedas llevar un buen proceso entonces bueno vamos los errores más comunes que se presentan en los trámites migratorios ya se va a unir a nosotros gabriel para que aclaremos todas las dudas que tengan acerca del tema hola gabriel cómo estás muy bien y tú cómo te va cómo está todo bien bien y aquí recuperándome como le digo ya al público estaba pero en derivada full al término que no hice la y la semana pasada para nada estaba en cama bueno yo no sé allá pero aquí el tema de los cambios migratorios el tema de los cambios climáticos ha sido una locura si aquí un día el calor otro día son seis grados siete grados entonces bueno esa es una locura entonces yo creo que me enfermé por eso por ese cambio de clima loco me tenía mal entonces bueno estaba sin voz ya hoy ya por lo menos ahorita estoy un poquito afónica pero ya me sale la voz pero horrible o sea menos mal que no me dio fiebre ni nada solamente una tos que no podía para dormir para todo horrible gabriel horrible así que bueno ya que estamos por aquí bueno gabriel este de la bienvenida a este espacio qué bueno que compartimos todos en un equipo grande de ustedes en chile nosotros por acá en méxico venezuela y así hacemos la y para poder llevar información importante a toda la comunidad migrante y veía con mucho interés gabriel este esos vídeos que tú hacías este o lo que tú haces en tiktok y en tus redes hablando de esos errores comunes que la gente a veces cree que está haciendo las cosas bien y al contrario hay mucha hay pequeños detalles igual quizás información que no maneja y se presentan contratiempos en los en los trámites y a veces dice por qué no me llega porque no me sale porque tarda resulta que ha hecho algo que no se debe hacer entonces hoy este quiero que me hables y medio conversas a todos los que estamos están conectados acá quienes lo verán en diferido cuáles son esos errores más comunes y los trámites que tú has visto que hay que se cometen este tipo de de errores bueno mira en primer lugar muchísimas gracias por la invitación es un tema es una temática a mí si es verdad que me gusta abordar mucho porque en este ya son como seis años haciendo estos temas y la verdad que los errores uno se da cuenta cuando cuando un proceso fluye completo porque no lleva errores y cómo se demora cuando hay errores y a veces los errores digamos hay errores que son intencionales y hay otros que son por desconocimiento y uno a veces se vale de algunos de algunos errores justamente porque necesitas sacar tiempo en el proceso lo que sea pero eso no está bien y la gente lo toma como costumbre porque entonces empiezan y te dice mandémoslo así porque nos van a mandar a subsanar y en el fondo eso no es ese uno de los primeros errores que hay que la gente se acostumbre a hacer las cosas mal porque va a haber algún mecanismo después alguna oportunidad para arreglar el entorno y eso no tiene ningún sentido porque te demoras mucho más y además das más trabajo claro entonces no no digamos que alentizas todo un sistema efectivamente hubo momentos en que fue necesario valerse de eso bien porque no llegaba el pasaporte bien porque no estaba las partidas de nacimiento bien porque los antecedentes penales en ese momento no estaban siendo dirigentes y había una falla en el procedimiento y tú decías bueno mándalo así y ya te mandará o sucedió mucho en la pandemia y de la pandemia se generó que quedó esa mala costumbre de mandar las cosas con errores pero la pandemia llegó para cambiarnos llegó para cambiarnos en muchos entonces bueno ahí hay errores para tirar para el techo son muchos son muchos lo que la gente comete son muchos lo que el sistema te induce a cometer también porque el mismo sistema a veces cuando entra en fase de cambios entran en errores normales y corrientes en el campo informático ok y resulta que subes un documento y no te lo reconoces entonces hay que saber inclusive hasta cómo echar para atrás el navegador y ver si efectivamente te lo está reconociendo o no ya hay hay ya como muchos tips al respecto de eso en el tema de cálculo de multa también se presentaron muchos errores en el tema del reconocimiento del documento cuando va cuando vas a pedir una visa por vínculo con chileno con extranjero que tiene permanencia definitiva que te que resulta que subía un documento no te lo reconocía daba planta y para atrás y no te lo reconocía entonces no se te alegaba el vínculo o el sistema te ponía un campo justamente y tú le marcaba no tengo vínculo y no lo quiero alegar pero el sistema no te deja avanzar si no cargaba algo en el documento entonces todo ese tipo de cosas va confundiendo la gente va confundiendo la gente aquí pregunta Gabriel y creo que es un tema recurrente y sabía que iba a hacer una pregunta obligada aquí el tema de esa regularización de abriel y quiero este hacer hacer énfasis en este tema porque me lo preguntan mucho o es un tema recurrente que siempre yo lo redirigo a ustedes porque no manejo eso pero el tema de la regularización ha traído muchas preguntas quizás muchas expectativas en la gente que está allá y muchos que piensan que aún entrando por paso no habilitado esta pro está este empadronamiento esta regularización no sé el término como ustedes lo manejan va a traer consecuencias de legalizar estas personas en chile yo creo que no es correcto pensar eso pero quiero que tú mismo nos aclares y por cierto les respondas a esta persona que dice hola viene regularización para los que entraron por pasos inhabilitados bueno no habilitados mira yo frontalmente te diría que no que yo creo que no ok a mí no me gusta jugar con la expectativa de la gente no me gusta para nada causar falsas esperanzas entonces decir hoy que viene algún proceso de regularización es una irresponsabilidad muy grande si yo no puedo sostener eso yo lo que puedo sostener es que hasta la fecha antes de esta crisis con la criminalización todo el tema y el aumento y el auge de los criminales antes de esto lo que se decía era que tras el proceso de empadronamiento que está por culminar ahora en diciembre y probablemente lo extienda no lo sé pero supongamos que no lo extienda que tras el proceso de empadronamiento iba a venir un estudio caso a caso para entonces determinar si se podía regularizar o no o como dijo la ministra si se podía dar algo de legalidad eso lo dijo la ministra toda ojo eso era hasta antes de todo este sismo criminalístico que ha habido en el país entonces ante esa realidad y visto lo que está sucediendo hoy y sobre todo teniendo el presente que la legislación chilena y los políticos chilenos son muy reactivos en torno a los temas que van sucediendo es decir no son preventivos por el contrario son reactivos pasa algo entonces lo tienen ahorita con miras al 17 de diciembre también que es el proceso electoral lo tienen como una bandera política y siempre pasa el proceso migratorio siempre en una es una manera de abanderarse de una u otra tendencia esto quiere decir que realmente seguimos ante una dificultad para la aceptación del tema migratorio ojo del tema migratorio mal de las personas que entraron por paso no habilitado porque no todo el que entró por paso no habilitado es delincuente pero todo el que entró por paso no habilitado todo el que entró por paso no habilitado lo hizo mal es por una u otra razón sin entrar a juzgar a nadie eso te pone un freno a la hora de que los políticos tomen decisión sobre si van a regularizar o no y si lo mezclamos con la criminalidad y el auge que ha habido pues menos se espera que haya un proceso de regularización exacto y esto hay que tenerlo bien presente bien presente porque hay que seguir entonces en la vía antigua autodenuncia régimen de presentación orden de expulsión revocatoria de la orden de expulsión y solicitud del subsecretario ese es el procedimiento y eso es bueno seguirlo haciendo a que ya me empadroné es que ya me salió la cita y ya fui y me dieron la tarjeta de infractor bueno siga adelante pero por ambas vías por ambas vías por la del empadronamiento y por la del autodenuncia hay un like que hicimos recientemente gabi yo al respecto de esto la semana de lunes por ahí también lo hicimos con con mili y con con emily y con ella y la de tu papel al día ajá estuvo yaribay con emily y con yaribay se me fue perdón yaribay también lo hicimos y también fue un tema al respecto lo dejamos bien claro entonces yo creo que hay bastante información ahora sin embargo hoy me conseguí con un tiktok de un no sé ni quién es pero que decía agárrense que viene la regularización de personas que tenemos que pasar un habilitado y decía dios mío es un tamaño y responsabilidad es una irresponsabilidad sostener eso no se puede no se puede saludos al señor este al consecuente de señor luis arrieta que está en chile un abrazo un cliente de verdad siempre allí y pendiente de mis likes saludos señor luis que esté muy bien por aquí dice entré por paso no habilitado debido a migración forzada mi familia tiene definitiva en chile actualmente me viene con mi esposa e hijos a mis hijos ya les pedí visa tengo todos mis documentos actualizados al día bueno pero si entró por paso no habilitado lamentablemente si ramón ramón mira te voy a responder ahorita te agradezco que no te vayas porque te voy a decir las cosas de frente como son sí ok no para que lo tengas bien claro para que lo tengas bien claro pero bueno para quien me estaba preguntando ahorita efectivamente si una persona ingresa por paso no habilitado aunque tenga vínculos aunque tenga familia con definitivo y todo lo demás no no se ayuda en nada porque el ingreso por paso no habilitado no está bien entonces lamentablemente no es mucho ahí lo que podría eventualmente ayudarle a eso que haga su régimen de presentación que le llegue la orden de expulsión que quite la sanción que salga y pida la visa para reunificación familiar pero ya con la sanción mixta aunque aunque con ya con la sanción anular no entonces bueno ahora darme un poquitico la tarea y yo espero que ya vamos a invitar otra vez al al abogado ya un momentito creo que se desconectó un poquito pero ya ahorita y ahorita lo vamos a volver invita vamos a esperar este para responder para ella vamos a seguir respondiendo y vamos a responderle sobre todo al amigo ramón que nos dice que nosotros no nos conviene la regularización yo creo que no podemos juzgar así no podemos hablar así porque somos venezolanos todos y venezolanos y los que entraron por paso no habilitados a chile este de otras nacionalidades a quien no le conviene la regularización nosotros no tenemos ningún interés en nada de eso este nada que ver ya vamos a invitar al doctor gabriel que este se salió por error seguro que que puso allí una manita donde lo eres pero ya lo vamos a volver a tener para aclarar eso porque es bueno aclararlo dime gabriel aquí estoy sorry que me fui pero fue porque fui a subir para leer el comentario bien y no juzgar a nadie y resulta que lo que hice fue cambiar la página ok bueno no no voy a volver a subir porque no pero ramón decía algo así que a nosotros no nos conviene la regularización ramón mira te lo voy a responder desde dos ópticas desde el punto de vista práctico económico desde el punto de vista de la plata que me interesa sacarle a los asesorados porque esa porque por ahí viene tu pregunta me interesa al mil por ciento porque si hacen una regularización lo van a hacer tan mal que nos van a necesitar el triple entonces realmente yo oigo estos comentarios y me da rabia y me disculpas que además manifieste la rabia por aquí pero soy un ser humano llevo seis años trabajando para la gente y trabajando para ayudarlos sin muchísimas veces los primeros cinco años sin cobrar una puya y después dije voy a empezar a cobrar porque estudié cinco años derecho y voy a empezar a cobrar porque estoy asesorando porque convertí ahora como una chile a la reina en la tercera comuna en todo chile en tener el sello migrante entonces creo que tengo un conocimiento una capacidad y una interesa para decir las cosas de frente y decirlas bien y además tengo la convicción moral de que puedo perfectamente ayudar a mi familia a seguir debajo con eso y yo no soy millonario ni quiero ser millonario ni me apodero de los esfuerzos de la gente y te voy a decir una cosa todavía a estas alturas a muchísima gente no le cobro cuando me dicen tengo esta necesidad tengo esto entonces a mí no es que me convenga o no me convenga sencillamente trato de trabajar por la gente lo que sí me conviene es decirle a la gente que entrar por pasos no habilitados es un delito y está mal hecho y no les conviene ni a ustedes ni a su familia entonces me disculpa que sea tan visceral tan frontal pero yo creo que tenemos que tener la madurez para pensar las cosas cuando la decimos con el perdón sin ánimo de juzgarte y no sé por qué lo dijiste pero entiendo que por ahí vienen las cosas a mí la regularización tienes toda la razón desde el segundo punto de vista no me interesa porque tengo permanencia definitiva y entre legal a pesar de eso ayuda a todos los demás eso ya quedó claro y es bueno la aclaratoria y también lo decía yo este gabriel nosotros creo que trabajamos en pro de los migrantes dando la información llevando estos live de manera gratuita que no estamos cobrando damos información que mucha gente a lo mejor se ahorra una asesoría escuchando a luise aunque ahí está la solución ahora voy a actuar entonces por qué no va a interesarnos que nuestra comunidad esté mejor cada día más legal más regular en un país por qué no por qué por qué creemos que es mejor que la gente esté mal esté irregular esté ilegal no al contrario o sea no es ese el interés no sé y de verdad no sé a qué vino el comentario pero apoyo mucho tú dicho o sea a lo mejor la persona y yo lo repito y lo decía antes de que comenzáramos siempre la asesoría es necesaria la gente piensa que no que es que viendo un vídeo e incluyendo un tutorial que ya yo ya la hice ya ya sé hacerlo no por eso nosotros nos preparamos estudiamos este y seguimos leyendo y preparándonos en otras áreas en el área migratoria en el país donde estemos y seguimos para brindar un buen conocimiento una buena opinión calificada entonces por qué no vivir de lo que nosotros estudiamos eso es natural eso no se le puede llegar a nadie pero como dices tú hay personas que no lo llaman por un caso social me ha pasado a mí también jamás yo no les cobro o sea ok está bien vamos a hacerlo y hago casos sociales siempre porque estoy haciendo un caso de desaparecidos de personas y yo en eso no cobro nada y le dedico tiempo y estoy ahí pero hay personas que piensan que uno se lucra de todo no 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 todo es dinero no todo es dinero hay otras cosas que también dan satisfacción y aquí dice abogado buenísima aclaratoria dice inmeida una amiga una fiel este siempre aquí conectada fiel fan de este espacio le da felicita lo que dice usted así es y tú sabes que es muy gracioso el tema porque resulta que dice no ok una asesoría me parece muy caro yo no apagó una asesoría pero son capaces de pagar dos millones de pesos por una cédula chimba exactamente así es gabriel entonces no pagan 35 mil pesos por una hora de asesoría para hacer las cosas bien pero si pagan dos millones y medio de pesos para una cédula chimba después de regaza que lo saquen esposado y cuando les tiran las esposas entonces dónde está el asesor y dónde está el abogado ahí sí para que lo defiendan no las cosas las cosas por su nombre las cosas este apoyo ese dicho porque así le digo yo a las a las personas que me que me a veces me contactan no que la asesoría y hay asesoría muy aquí casi que si no se cobra nada porque yo tengo hasta de medias horas para que la gente no pague tanto y me dicen no me imagínese para o sea para que usted me diga lo que yo necesito tengo que pagar ellos a veces yo digo dios mío y cómo será te van al médico y le dice al médico usted primero diagnóstico y después menos si le pago pero si le pagan un coyote diez mil dólares cinco mil dólares para que lo pasen por la frontera y al abogado no le quiere pagar es lo que yo digo ese digo por qué las cosas son así porque pero bueno esa cuestión de conciencia y es lo que tratamos de cambiar esa conciencia así por eso yo soy muy práctico si no si no quieren de alguna manera entender que esto más que un costo tiene un valor no trabajen conmigo exacto porque yo tengo un alto valor si es verdad tengo un alto valor y te voy a tratar de dar un mejor camino para lograr la mejor solución a un bajo costo así es aquí dice pagué la definitiva y todo bien pero luego al consultar mi estado dice que mi ID representa inconvenientes sabrá de alguien más que le haya pasado si me ha pasado y no te preocupes que esos son errores del sistema si ya tienes tu definitiva y te salió aprobada guarda tu resolución no tienes problema esos ahí dice son ya son ahí dije aprobaron completaron el caso y entonces sencillamente no se ve tan se pueden cometer errores allí en el sistema pero no tienen ninguna trascendencia ninguna relevancia si ya tienes la resolución de la definitiva eso lo que importa porque aquí bueno andreina portillo excelente aclaratoria gabriel porque siempre haces lo humanamente posible por apoyar a toda la comunidad migrante me consta en mi propio caso de pérez permanencia definitiva entonces por aquí vamos a ver excelente una artista plástica ay que bien que bien mira aquí dice que siempre se busca apoyar porque ya uno recorrió el camino y fuerte nos tocó cuando llegamos aún entrando por paso regular claro que sí tengo muy buena referencia al doctor gabriel cardoso dice inmeida marín y lo sigo en todas sus redes no para nada para nada yo siempre he dicho lorena siempre la gente lo sabe quien permite las cosas es dios y lo permite para bien uno es instrumento y como instrumento bruto así es pues o sea que más ese es nuestro limitante pero lo que yo pueda estoy para ayudar acuerdo con cobrar por asesoría ya que es tiempo y dedicación para poder asesorar mi respeto por la paciencia y conocimiento que se requiere que esto requiere si es verdad que puedo hacer para que mi hermana de 17 años pueda venir legal mira habría que entrar a ver un poquito más allá cuál es papá y mamá qué pasó si hay porque pasa mucho en estos casos que hay una defunción de por medio que la hermana menor está lamentablemente que digamos que ya han muerto se han muerto ambos padres pero si es así entonces tiene que haber alguna curatera alguna tutela algún herramienta jurídico que de esa facultad y habría que ver si existe la posibilidad de que se le adopte rápidamente por parte de alguna persona que tenga aquí algún vínculo o sea hay varias cosas que ver en el caso de la hermana no la puede traer solamente tendría que por reunificación familiar me refiero yo tendría que esperar que cumpla la mayoría de a los 18 años y procurar la manera de buscarle un contrato de trabajo o alguna o algún instrumento que hable de que esa niña de 18 años va a hacer alguna actividad lícita remunerada en chile de los contrarios en este momento de alguna posibilidad de reunificación familiar habría que habría que ver otros otras posibilidades pero con la hermana no va a haber reunificación familiar porque por el hecho de ser hermana no puede haberlo a menos que sea además tutora curadora lo que sea habría que ver exacto exacto o sea en el caso de que no esté en papá y mamá habría el ICD ella sea la tutora entonces podría sí sí se podría dar la reunificación ahí sí pero habría que fundamentarlo bien habría que fundamentarlo bien ok ok saludo a asesoría migratoria rica nuestra amiga de asesoría migratoria rica que nos está aquí Isidra saludando Isidra este saludos amiga bueno y Gabriel yo te quería preguntar acerca de esto de los errores más comunes que se cometen cuando la persona tramita la permanencia definitiva hay personas que dicen no ya yo tengo con la permanente tanto tiempo no yo estoy en trámites de definitiva y ya como estoy en trámites definitiva yo puedo hacer como si ya tuviera la definitiva por ejemplo a mí me consulta mucho doctora que si yo viajo a méxico pero yo tengo temporal yo le dije no porque le digo no tú no puedes ingresar a méxico hasta tener la permanencia definitiva porque si no vas a tener que solicitar visa de turismo no pero ya yo la tengo en trámite y a mí me dijeron que eso es como tener allá digo bueno yo de verdad no lo manejo no manejo el tema pero si voy a hacer un like y dije voy a preguntar a gabriel cuáles cuáles son esos errores en que la gente incurre al creer que la permanencia definitiva en trámite da derecho a porque me imagino que da derecho a algunas cosas pero a otras no no me pudieras acercar fíjate no da derecho nada aunque nada la permanencia definitiva en trámite y lo dice la ley mientras que tú estés en trámite de la permanencia definitiva se entenderá que tienen la misma cualidad jurídica que te facultaba la visa anterior que tú tenías ok entonces qué quiere decir esto que desde el momento lo primero es que te varía la situación cuando te acogen la visa a trámite es decir yo mando la solicitud de la permanencia definitiva y ya yo tengo la permanencia definitiva en trámite hasta ahí no me da derecho a nada cuando me acogen a la solicitud a trámite entonces no pero si es nada más para atender un momentico mi hijo que me quiere decir algo en privado lleva ya vamos a continuar con el que todo en vivo y nosotros cuando tenemos bebés dijo ay dios mío no tenemos que entender pero ya vamos a seguir para contestar esta interrogante muy común vamos gracias a todos los que se conectan escríbenos de dónde nos están viendo para enviarles saludos y saber hasta dónde estamos llegando con este espacio gracias por conectarse por estar aquí pendiente de este tema tan interesante que son los errores más comunes en los trámites migratorios chileno con el doctor gabriel cardoso quien es asesor en chile ok seguimos aquí estoy ok entonces la solicitud de visa acogida a trámite te varía un poco porque así te lo dice la ley también qué quiere decir eso que cuando te llega esa solicitud de esa acogida a trámite y te lo dice tú puedes entrar y salir del país por ejemplo tú puedes seguir ejerciendo actividades remunerables muy bien y además vas a entrar también en el supuesto del artículo si mal no recuerdo 74 de la ley que es el que habla de la extensión que se considerará que la cédula de identidad está vigente hasta tanto te de respuesta extranjería entonces hay algunos temas pero porque porque uno de los errores más comunes es que la gente sale cuando ya se mandó la permanencia definitiva pero resulta que no te van a dejar reingresar a chile si no la tienes acogida a trámite porque porque el mínimo mínimo que es la acogida a trámite es decir la autoridad migratoria dice es una solicitud que puedo estudiar porque cumplió con todas las formalidades de el envío ok es decir cumplió con todos los requisitos si yo estoy afuera y yo no cumplí con eso y no me la acogen a trámite yo quedé como una persona sin visa fuera de chile para entrar a chile necesito tener un permiso para poder vivir en chile entonces la acogida a trámite te marca un punto de distancia entre lo que es el estudio formal de la visa que fue lo que se hizo desde la primera parte hasta que llega eso y la posibilidad de que te estudien la visa de fondo o la solicitud de fondo ok por eso es que normalmente con la acogida a trámite viene la orden de pago y si viene la orden de pago entonces ahí sí porque me vas a pagar me vas a pagar para que yo te estudie la visa si yo después te la niego tú estás afuera está lista está afromada está fregada a menos que te dé una visa en subsidio y te mande una temporaria o a menos a veces te mandan una orden de abandono entonces eso va a depender hay muchas veces si te mando a subsanar y no me corriges y estás afuera también puedo ponerte problema porque se supone que deberías estar aquí para subsanar y así te lo dicen cuando no estás dentro de chile no te permiten subsanar ok gabriel pero entonces te pregunto yo me surge una interrogante la acogida a trámite no es igual aprobación no para nada la acogida a trámite es voy a estudiar tu caso porque pasaste todas las formalidades que la ley exige es decir estás dentro del tiempo reglamentario me enviaste me enviaste formalmente todos los requisitos me pusiste el pasaporte los antecedentes todo me lo subiste en el sistema ahora vamos a ver la validez de todo eso en la primera parte por ejemplo ellos no estudian de fondo que es la parte que más se demora de los antecedentes penales no estudian la veracidad de esos antecedentes en su fondo es decir efectivamente hay un país que te está diciendo que no tienes antecedentes y que estás limpio después viene el interpol y el interpol se mete a estudiar no nada más en ese país sino a nivel general si tienes y eso es la parte de fondo y esa parte se demora en el tema de en el tema por ejemplo de los contratos de trabajo yo mando un contrato de trabajo y mando un certificado de vigencia ahora vamos a estudiar si de verdad se pagaron las cotizaciones si los montos de las cotizaciones están ajustadas a derecho si durante el tiempo que una cotización me dice allí estaba pagándose en función al salario mínimo si hay regularidad si el certificado de vigencia de contrato está realmente emitido por un notario si tiene los 30 días o sea ahí vamos al estudio de fondo de las cosas entonces una vez que se acoge a trámite perfectamente después lo pueden negar sin ningún problema o sea o sea si la persona sale de viaje gabriel y está acogido a trámite puede regresar a chile si en la medida en que no reciba ninguna respuesta negativa estando afuera exacto se está en trámite todavía viaja y todavía eso sigue en trámite correcto y puede reingresar si no tiene y a veces es delicado por eso es que uno nunca lo recomienda frontalmente porque a veces es delicado la información que le llega al usuario le llega con demora en comparación a la información que tiene la pd y en el sistema entonces yo puedo estar convencido de que no me va a pasar nada pero resulta que llego a la frontera en el aeropuerto ya en el módulo de la pd y me dice no su visa está con problemas o subsanado y ahí viene el rechinar de dientes como dice el evangelio o sea que tu recomendación gabriel es no salir siempre voy a recomendar que no salga sobre todo ahorita que los tiempos de cognición son breves perdón hable demasiado abogado que los tiempos en que se lleva adelante el proceso son más cortos ¿por qué? porque las solicitudes que se están haciendo nuevas las están recibiendo más rápido las están estudiando más rápido para que no haya el mismo atolladero que ya venía presentándose una residencia definitiva ahorita puede demorar hace 6 meses mientras que antes las del 2019 y 2020 aunque en estos días ha habido realmente una respuesta muy fuerte rápida pero en el 2019 y 2020 hay todavía mucha demora y eso es porque ya tienen que ir de alguna manera saliendo de la toalladera donde están entonces si siguen permitiendo que se sigan demorando las nuevas imagínate o sea ni las viejas ni las nuevas exactamente aquí dice soy venezolana con permanencia definitiva vigente consulto ¿puedo entrar a Colombia con pasaporte vencido y permanencia vigente? mira eso es un temazo muy importante yo creo no sé si será la misma persona que me lo preguntó hoy por DM pero esa es una pregunta recurrente el tema es el siguiente desde el punto de vista de Chile y Colombia usted perfectamente puede entrar y salir con una residencia definitiva pero la realidad es otra el documento internacional es un pasaporte y resulta que Chile dejó de aceptar los pasaportes venezolanos vencidos a principios de año entonces es perfectamente posible que te digan que no y la PDI está siendo muy enfática en esto en decir que no cuando se quiere salir con pasaporte vencido ¿por qué? porque hay muchos problemas después no tanto nada más por la salida de Chile sino porque abordar en Colombia puede ser un problema y te van a dejar varada ya Colombia no te va a dejar subir de regreso a Chile pero además entonces van a empezar los temas los dimes y diretes entre consulados chilenos entonces realmente se complejiza la situación ¿por qué? porque Colombia va a decir Chile no te va a aceptar el pasaporte vencido sí pero es que soy residente definitivo sí pero es que yo no te voy a dejar montar porque así que te van a devolver entonces exacto ese es el problema ¿quién cubre ese gasto de devolución? probablemente no lo haya pero está muy a merced de muchas aerolíneas entonces la respuesta es hay algunas que te dejan y otras que no más allá de buscar asesoría por este lado habla con las aerolíneas y diré mira ¿puedo hacer esto? ¿puedo hacer lo otro? garantízate y ten en cuenta que hay cambios de opinión la TAM creo que la estaba aceptando pero si en el momento que tú vayas a abordar en Colombia tienes algún tema con el gerente allí se te puede complicar la cosa entonces eso es importante saber que hay mientras que tú salgas con el pasaporte vencido hay una opción de que te lo nieguen ahora que la definitiva te sirva para ir entre países sí pero como tú no eres nacional chileno sino residente definitivo en Chile te van a pedir también tu pasaporte igual entonces es un tema ese es un tema de verdad bueno aquí por cierto hablaban de preguntarte ¿cuánto tiempo tarda llegar la resolución de la permanencia definitiva? creo que te hablaste ahorita de que se está tardando si es más actual seis meses es un tiempo prudente a lo mejor se puede demorar más o menos pero me refiero en comparación a los dos años y medio que esperaba uno antes las de ahorita están saliendo muy rápido así salgan en ocho meses yo tuve una definitiva que me sorprendió porque me salió en tres meses y eso fue un descaro o sea ni yo lo entendí ni yo lo entendí pero me salió le se mandó en cuestión de mes y medio me llegó la orden de pago se pagó no mandaron a subsanar gracias a Dios e inmediatamente llegó al poco tiempo la resolución aprobada entonces eso fue un temazo hay ahí una más o menos un estimado en tiempo que ya nos dice Gabriel que está más rápido que las que se introdujeron cuando pandemia y todo eso que la cosa se volvió un atolladero ahí porque tardaban muchísimo pero bueno ya la cosa está fluyendo con más rapidez aquí dice ¿cómo puedo asesorar con alguno de ustedes? por favor bueno soy el más depende si el tema es para Chile el doctor Gabriel Cardoso en sus redes lo puedes localizar localizar de todas maneras yo voy a dejar todos sus medios de contacto para que ustedes lo puedan contactar si es tema México Estados Unidos bueno escriben por el directo así que depende tú me dices de todas maneras en el DM tú me puedes escribir te doy las redes también del doctor Gabriel para que te comuniques con él aquí dice hola en octubre del año en octubre del año pero cuál año no me dice se me venció mi cédula será en este año mi cédula sujeto a contrato metí la definitiva me salió una multa la metí de nuevo con el pago de la multa y todos los requisitos de nuevo y aún nada no sé Gabriel si entiendes el plan es que sí hay algunas cosas pero es difícil verlo porque imagínate estamos hablando de que en octubre de 2023 se le venció una sujeta a contrato tiene que hacer que haya sido aprobada esa visa sujeta a contrato en el 2021 en octubre de 2021 ahí lo único y que se la hayan devuelto ahí hay que ver el caso más en fondo porque seguro que hubo un cambio de empleado que no manifestó porque si no no se lo hubieran devuelto ok bueno Miguel entonces ahí tuvo que ver algo que no se hizo bien y habría que ver si valía la pena haberla vuelto a postular en esa segunda postulación que ella hizo a ver si valía la pena hacer la postulación a la definitiva o más bien estando ya en las nuevas subcategorías migratorias hacer un cambio de una visa sujeta a contrato a una visa para ejercer actividades ilícitas remuneradas en Chile ¿por qué? porque es posible que ahora si es que le dan la definitiva buenísimo no puedo decir que no se la vayan a dar pero si no se la dan la vayan a retrotraer otra vez a la visa para ejercer actividades ilícitas remuneradas en Chile que va a tener que estar dos años con él pero algo pasó allí si le mandaron a pagar la multa o sea también hay que dar una charatoria si el sistema o la gente en extranjería está procurando que la gente esté metida la menor cantidad de tiempo posible dentro de un tramo entonces es posible si ella logró en esta segunda vez que envió todo demostrar realmente un arraigo laboral así no haya sido bien hecho es posible que haya alguna una respuesta favorable aún a pesar de que no convenga solamente que para sacarla del sistema porque me pasó en dos casos que extranjería tenía razón en rechazar todo pero como que reorganizaron los procedimientos y lo dejaron en vivo para poder ayudar a la gente y eso muchas muchas personas no lo saben y siempre se meten con extranjería con extranjería hay que meterse pero con pruebas en la mano conscientemente y hay que más que meterse decirle esto es una falla esto es otra y esto es otra pero no per se por la demora y por todo están haciendo las cosas mal han mejorado y han mejorado también en comparación a lo que ha sido el histórico de esta tragedia y seguirán cometiendo error como todo organismo humano acogida a trámite dicen acogida a trámite preguntan ¿es certificado de la permanencia definitiva? no el certificado de la permanencia definitiva es el certificado de la permanencia definitiva exactamente el certificado de la permanencia definitiva ha tenido cambios el primerito que entregaban que lo dieron como hasta el 2019 de hecho yo lo tengo es el cartoncito azul un cartoncito azul largo exacto después de eso con pandemia y todo eso hubieron un certificado electrónico de permanencia definitiva que lo entregaban online y que lo descargabas del sistema eso es cuando ya la permanencia está aprobada cuando ya tú tienes la residencia definitiva aprobada en aquel momento el azul era con permanencia definitiva y ahora el electrónico es residencia definitiva por el cambio de ley y eso ya es el comprobante eso no otra cosa que la gente debe saber es que la residencia definitiva no vence la residencia definitiva es para siempre excepto en casos de revocatoria por temas de delitos y que el estado la revoque igual como le puede revocar a nacionalidad o lo que te vence es el carnet pero no la residencia entonces tienes que renovar el carnet ok pero no es la residencia de hecho por eso es que cuando vas a renovar el carnet te piden demuéstrame que tu permanencia definitiva sigue estando vigente es decir sigue estando productiva y te piden una constancia un certificado de vigencia de permanencia definitiva y te tienen que tramitar para poder sacar la cera pero la residencia definitiva no es como una temporaria porque por algo la temporaria es como es es temporal estás condicionada a un tiempo ok dice nuestra amiga asesoría migratoria rica Isidra cuando se es titular de una residencia definitiva puede ingresar a México sin visa mexicana esto es por la alianza del pacífico que es lo único que exonera la visa de México residencia definitiva vigente más pasaporte de venezolano vigente si amiga gracias vigente si correcto exacto gracias por ese comentario lo valoro mucho aquí dice como sabemos si está acogida a trámite te llega un documento que dice su solicitud de residencia definitiva ha sido acogida a trámite te llega de hecho si pudiera manipular la computadora se las muestro pero te llega ese documento no es lo mismo además que ese documento también ha pasado por varias etapas cuando nosotros empezamos en estos años 2017 en ese momento existía el envío de la definitiva tú enviabas la definitiva y hasta por correo era todavía tú enviabas la definitiva y te llegaba tu comprobante seis meses después de que ya estaba acogido a trámite y de ahí seguía su estudio y después a partir de esos en esos seis meses te decía ya usted puede ejercer actividad listas remunerada ya usted puede después cambió con la sistematización lo que empezaron fue a que esos seis meses se los acortaron en sus efectos por decirlo de alguna manera cuando enviabas online eso lo hizo Belolio y en ese entonces ese equipo de migración cuando enviabas online inmediatamente te daban tu comprobante de que podías entrar y salir del país y que estabas acogido a trámite y podías hacer actividades de remunerada en ese momento luego vino otra vez este otro gobierno y volvió a cambiar a lo anterior porque había muchas irregularidades con esa primera fase justamente porque no se había hecho el estudio de forma de las cosas y por ejemplo a mí me pasó lo confieso porque además fue una razón humanitaria que lo tuve que hacer me pasó que un muchacho amigo mío que estaba aquí le dio un tumor cerebral brutal brusco muy fuerte le cambió la vida con ese muchacho joven veintitantos años y llegó el momento en que ya la decisión era hay que sacarlo para Venezuela para que muera con su familia porque aquí no hay opción y en ese momento él no tenía ya había tenido que dejar de trabajar no tenía nada solamente una multa entonces yo dije bueno vamos a hacer una cosa antes de evitar más problemas y aún a pesar de que no pueda cuando yo envíe la solicitud de certificado perdón de la residencia definitiva me van a dejar salir al muchacho y lo mandé y lo mandé mal monté todas las cosas mal porque yo sé que esa residencia definitiva la van a negar y a mí no me interesa a mí no me interesaba poder sacarlo de aquí le mandé todo mal y salió y ya pero en ese momento estaban entregando el comprobante de envío de la residencia definitiva con la posibilidad de entrar y salir de Chile y la posibilidad de ser remunerada en el momento que tú subías todo en el sistema no pasaban los seis meses entonces con eso en las manos ya él podía salir listo salió y se fue y murió efectivamente ya ahora vuelve otra vez extranjería y piden nuevamente envían como primer documento el comprobante de recepción más nada y a los tantos meses después te va a llegar la acogida trámite acogida trámite y volvimos hacia atrás ok tengo hijo chileno ¿puedo entrar a Chile con el pasaporte vencido? tengo hijo chile no 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 o sea Chile ya no acepta pasaportes vencidos de ninguna nacionalidad la única vez que lo aceptó fue para nacionalidades venezolanas pero ya no lo acepto entonces no por el hecho de que tengas hijo chileno puedes entrar o no oye un saludo a un tal José Loco que anda por ahí preguntándome qué dijo mi hijo ajá es la misma aquí dice es la misma ampliación la ampliación es distinta porque la ampliación cuando usted da la acogida trámite se supone que ese documento dura seis meses y para esto hay que entender también de la ley antigua la ley antigua la del 75 que trabajaba muy de la mano con la 19.880 que es la ley de trámites administrativos que dice que todo trámite administrativo tiene una duración de seis meses para que el Estado te dé respuesta entonces vámonos a la ley anterior yo mandaba la solicitud por correo de Chile llegaba me pasaba me la acogían a trámite y yo estaba en la obligación como extranjero de mantener ese trámite activo si pasaban seis meses y no me daban respuesta me imponían la obligación de ir a renovar ese trámite entonces yo tenía que ir a extranjería y yo lo tengo en la parte de atrás en mi primer envío a la solicitud me pegaban un sello a mano un sello azul a mano que decían este trámite se considera extendido por seis meses más seis meses más tenías que volver a hacer la misma cola en extranjería a que te pegaran otro sello entonces esos sellos son la ampliación hoy en día tú mandas la solicitud te llega la acogida de trámite y te llega por seis meses te dicen esto estará vigente por 180 días ¿qué significa eso? que antes del vencimiento de esos 180 días metes en el sistema y descargas la ampliación para mantener el trámite activo por los siguientes 180 días entonces de alguna manera tú estás supliendo con la ampliación entre comillas el hecho el hecho de poder demostrar que tienes que estar o que estás en trámite a pesar de que extranjería no te ha dado respuesta porque extranjería tiene la obligación de darte respuesta en principio en seis meses no lo hacen por la gran cantidad entonces están las ampliaciones para mantener al extranjero siempre en trámite y con la posibilidad de decir tiene su cédula vigente y todo lo demás y está activo es decir el extranjero no está incumpliendo está incumpliendo la extranjería pero tengo como yo como extranjero demostrar que no tengo incumplimiento aquí dice una residencia definitiva que ya está pagada no mandaron a subsanar y está en etapa de resolución ¿significa que la van a aprobar? no significa que está bien que tiene buen pronóstico pero puede negarla igual hasta que no les llegue la aprobación puede ser negada ok están en truco exacto aquí dice Isidra Gabriel dice Gabriel paga el del counter de la aerolínea que lo deje subir incluso corre el riesgo de perder su trabajo si lo deja subir ah claro en el caso que estábamos hablando por supuesto o sea el que está ahí en el counter que está recibiendo lo deja abordar sí pero el primero que va a salir perjudicado exacto a mi esposa le salió en menos de un mes después del pago la permanencia definitiva la residencia definitiva fíjate ¿no? que están saliendo pero más rápido que antes sí señor aquí también tenía bueno aquí dice hola si una persona al realizar el trámite de residencia definitiva colocó mal el correo ¿cómo hace ya que su trámite fue respondido por migración? mira yo en esos casos me ha pasado en tres ocasiones que me buscan por eso y he logrado crear el correo malo es decir me meten a la página creo el correo malo y ahí me mantengo el tanto exacto y ya está eso es punto uno punto dos puedes mandar un chat y enviar de una vez solicitar el cambio de correo pero eso se demora mucho 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 y punto tres sencillamente bueno tratar de ir a extranjería mantenerte en comunicación a través de correos normales y corrientes oficinas de parte lo que sea hasta que logres que te lo cambien pero es una de las cosas más complicadas que hay es cometer errores en los correos porque el botón que dice actualiza rato lo actualiza no sé cada cuánto no es rápido eso es un temazo yo preferiría por eso yo opté por si el correo malo está disponible lo agarro yo también creo que es la solución más viable es mejor aquí dice si entré por paso no habilitado y salgo del país ¿puedo entrar con nacionalidad colombiana o no? mira eso es una buena pregunta es un tema habría que ver realmente qué has hecho en este país y si ya tienes registro aquí porque si sacaste un retrovisorio si ya hiciste la autodenuncia ya tú existes entonces tú puedes perfectamente salirte tienes que tener muy claro que el problema el problema de salir sin arreglar la sanción es que Chile no permite que la gente o no permite no Chile no va a ver bien que una persona se vaya dejando una deuda con el Estado porque la ley lo prohíbe entonces si tú entraste por pasos no habilitados ya por ese solo hecho tienes una deuda con el Estado si tú sales en esas mismas condiciones sin tener tu orden de expulsión y sin tener esa orden de expulsión revocada por un tribunal tú sigues en esa misma condición de sancionable si tú sales de Chile en esa condición y te vas y pides de visa de afuera con otra nacionalidad y viene digamos el estudio de esa visa y te descubre puede que te la nieguen ok si no te la niegan y te la aprueban entras otra vez y ya está pero siempre hay un riesgo de que hagan un estudio exhaustivo y se den cuenta de eso siempre porque en el sistema no te van a buscar nada más por pasaporte ni por número de acta de nacimiento te van a buscar también por nombre y apellido y van a enlazar entonces ahí hay que ver si es que efectivamente hacen ese cruce de sistema y te descubren si te descubren pues te va mal exactamente ¿sabes qué pasa si ya pagué una permanencia definitiva y aún sale en Estado como pendiente de pago? falta de actualización del sistema y como en estos días el sistema ha estado loco hay que esperar un poquitico más a que lo actualicen en todo caso guarda tu comprobante y si es que no se te actualiza oportunamente mándalo por el SIAC haz un SIAC y di mira ya yo pagué aquí está el comprobante ya está esto y ya está te deberían ellos ajustar eso rápidamente si no te ajustan por el SIAC mándalo por vía carta certificada a la oficina de parte de San Antonio 580 piso 3 la oficina de parte de inmigración y mandas todo eso con las copias no vayas a mandar los originales mandas tus copias notariadas o no notariadas pero las mandas con una carta explicativa a la sección de permanencia definitiva para que te arreglen el entorno ok buenas noches y para salir si estoy acogida a trámite definitiva podría salir aún teniendo mi pasaporte vencido no sé si me entiendan por favor pero necesito salir por un caso familiar mira normalmente o sea te entendemos perfectamente y además hay muchos casos que están muy complejos en ese sentido sigue siendo la misma respuesta no es conveniente para ti ok tú puedes hacerlo el tema del problema en este momento va a ser el pasaporte vencido entonces si tú vas a salir a Venezuela con tu pasaporte vencido tú tienes mínimo que tener el salvoconducto si tienes tu salvoconducto tienes que ir pero tienes que saber que para poder salir de Venezuela vas a tener que tramitar el pasaporte allá entonces es necesario que se entienda que la única manera de que no asumas un riesgo cuando sale como el pasaporte vencido es que salgas con salvoconducto y por supuesto el salvoconducto lo dan directo a Venezuela exactamente así es así es vamos a ver aquí hay bastantes otras preguntas si nos da tiempo para responder dice que la residencia definitiva se puede perder si se está fuera de Chile por más de dos años y en este trámite en este tiempo no se pide exención en la embajada de Chile en el país donde se está la persona sí claro pero justamente para eso de procedimiento para pedir esa extensión y manifestar su interés ante el consulado de seguir con su residencia en Chile y para eso existe de hecho yo tuve un caso muy bonito de una mamá que se fue antes de la pandemia le tocó eso y se fue a buscar a su hija y resulta que logró mantener durante los dos años tres años logró mantener su residencia definitiva porque en ese entonces era un año no eran dos era uno pero logró mantener su residencia definitiva y la última extensión de residencia definitiva porque eran cuatro que le permitía logró ya ingresar con la visa de la niña aprobada wow que bien que bien dice en mayo de 2023 pagué la solicitud de residencia definitiva pero a la fecha aún no me llega la aprobación de la definitiva nada seguir esperando no hay mucho más que hacer eso es otro engaño que hay por ahí con relación al tema de los recursos administrativos para que ya no caigan en ese trámite porque ya la corte más de una vez los ha echado para atrás no caigan en eso yo viajo en enero con mis dos hijas menores las tres tenemos pedes viajamos a Colombia tenemos pasaporte vencido habrá problemas recurrentes es posible que haya es posible que haya problemas porque probablemente puede que no te dejen abordar aquí a menos que planees el viaje directamente a Venezuela y saques el salvoconducto esa es la manera segura de salir la manera con riesgo es salir como lo estás planteando tú porque no tienen certeza e inclusive te van a hacer firmar porque lo han hecho te van a hacer firmar un documento donde dice que no puedes regresar a Chile sin un pasaporte vigente wow imagínatelo entonces es una firma que le deja y de hecho a mí me tocó un caso de una persona no sí a mí me hicieron firmar algo cuando salió pero yo no me acuerdo que no le hice caso porque pensaba que era algo de ver ay Dios mío lean lo que firma y no le dejaron entrar lean lo que firma es importante siempre eso aquí dice mi mujer metió definitiva con dos de pendiente uno es mayor de edad y se enviaron todos los documentos que piden salió pago para ella y para la mayor los dos se pagaron pero dice pendiente pede el de la no sé qué es el de la no me completó la idea el de la menor edad será claro porque fíjate todos todos los casos de residencia definitiva y ahorita vamos a hablar un poquitico del sistema ok y de qué es lo que pasa pero siempre la residencia definitiva desde el día uno que se manda todo hasta el final te va a aparecer pendiente siempre eso no tiene que ver con el estado del caso el pendiente tiene que ver con que una solicitud que no se ha respondido tan sencillo como eso entonces si la de la menor de edad o la de la mamá o la de la mayor de edad hija mayor de edad no se ha respondido va a seguir apareciendo pendiente sí o sí otra cosa es que en la otra columna del sistema te puede aparecer polín aprobado o te pueden aparecer las siglas PP EP polín positivo en espera de pago polín positivo en espera de respuesta hay varias siglas que pueden aparecer entonces eso es lógico que ver es ahí donde se va manifestando pero en los pendientes eso no y bueno lo otro lo otro fundamental es que ustedes sepan que cada vez que quien se meten en el sistema de extranjería los trámites digitales cuando tú ingresas al sistema cualquier botón que pinche eso te va a guardar una respuesta en el historial entonces la gente me dice es que me conecté y me metí en el historial y veo que tengo un cálculo de multa pero hace cuánto que no te metes no yo me metí y le di a cálculo de multa porque pensé para ver ah bueno ahí queda algún respaldo entonces no es que extranjería estar mandando una multa lo que quiere decir es que tú tocaste un botón o ves te metes a analizar un caso y tienes tres páginas de las veces que han tocado los botones entonces no consigues el trámite es un tema es mejor ir a ese sistema solamente cuando se va a consultar eso por un lado y lo otro entender también que es un sistema informático y tiene campo para subir cosas si tú vas a subir documentos que tienen una o dos o más páginas mejor dicho y ese documento es una integridad de cinco o seis o siete páginas tú tienes que subir ese documento en un solo pdf no lo puedes subir en página aparte porque no porque no no te lo permite el sistema no puedes subir documentos que le falten en la firma del notario como decíamos antes tienes que ser enfático si cometes un error y es un número de pasaporte un dato personal eso lo van a evidenciar contra el pasaporte entonces hay que bajarle dos porque esa es la costumbre que han tomado ahora la gente sigue cometiendo errores pero lo evidencian con el pasaporte se dan cuenta y listo ok perfecto aquí dice hoy asistimos a una notaría a solicitar el documento de expensa con el documento de pasaporte en trámite y la autodenuncia de la madre del menor y nos rechazaron dicen que por estar ilegal no podemos otorgar documentos lamentablemente son cosas que pasan y que están mal hay notarías que los aceptan y otros que no dale la vuelta a otras notarías pero efectivamente se han puesto más más complejas para firmar si estás con el pasaporte vencido y si no tienes ingreso regular pues se pone más necio todavía ok la persona que habló ahorita del trámite dice meto la solicitud en el SIAC más de un mes para ver el estado y no responde puede repetir para insistir con la espera de la definitiva el pago pendiente del PDE aún ya siendo pagado ok antes la residencia temporal y ahora también tú envías la solicitud y haces el pago inmediatamente perdón perdón antes tú enviabas la solicitud te estudiaban todo y aprobaban la residencia temporal y cuando te llegaba la aprobación tú pagabas y te la daban ok eso es lo que quería decir tú haces el pago cuando está aprobada inmediatamente te daban la residencia definitiva pero nunca ha pasado lo mismo perdón la temporal nunca ha pasado lo mismo con la permanencia definitiva la permanencia definitiva es como los chinos que estaban en la esquina de allá de creo que era en el centro no me acuerdo una esquina emblemática de carácter que hay una tintorería de unos chinos chinos y de ahí sale el refrán si no hay real no hay ropa si no hay real no hay ropa lo mismo pasa con la permanencia definitiva si no hay real no se estudia la definitiva tan sencillo como eso por eso es que la permanencia definitiva cuando se paga es que empiezan el estudio de fondo entonces ahí se pueden demorar se paga la definitiva y empieza no como la temporaria que te estudiaban todo te la aprobaban y ahí tú pagabas y la descargabas ahora no residencia definitiva una vez que se paga es que empiezan a estudiar el fondo de la residencia definitiva si no hay pago no hay estudio pero el hecho del pago no quiere decir que hay aprobación después del estudio viene una decisión o la apruebo o rechazo o subsano o veo lo que voy a hacer ok perfecto gracias dice ¿cuánto se está tardando el proceso de nacionalización Gabriel? mira se está demorando también yo vi esto y el último que vi se me demoró como tres años tres años y medio y ese ha seguido así míos míos si tarda ¿no? sí es que ese es complejo además que recuerda que la nacionalización no es una parte del proceso migratorio exacto es una discrecionalidad del solicitante y tú la solicitas si quieres o no entonces realmente como ya la persona que está con residencia definitiva está ajustada a derecho y está legal en un país la nacionalidad da lo mismo si se la dan o no en tiempo rápido sino que se demora más y le meten prioridad a otras cosas exactamente aquí dice mi cédula es de permanencia definitiva se vence en junio 2024 o sea si voy a viajar fuera por más tiempo sería ideal de ir a registro a sacar cédula nueva obvio decir que se me extravió no que se extravió no lo que puedes decir abiertamente mira tengo un boleto para tal fecha voy a estar vencida vete unos 2-3 meses antes y saca con el certificado de residencia definitiva vigente y con el pasaje comprado le dice mira tengo esta realidad prefiero que no se me venza ah ok dicen Gabriel que si sabrás de alguna notaría que pueda aceptar esta declaración de la defensa con estos documentos y que no le nieguen por estar irregular mira pueden probar en la ronchera que está atrás de la moneda pero no estoy tan seguro que lo acepten la otra que me habían dicho que si era una en los Andes por allá lejos quinta región pero de resto es cuestión de ir rodando a ver y tener suerte ok bien bueno Gabriel de verdad que gracias ha estado muy bueno este lado y más bien quedan cosas por preguntar pero ya cumplimos una hora y después me cuesta subirlo al al perfil a mi feed y bueno pero hacemos otro no hay problema hay un post Lorena rapidito hay un post que dejé colgado en mi Instagram hace un tiempo ya que se llama cinco errores más comunes a subir los tránsitos lo pueden revisar excelente por eso que yo dije no quiero hablar de eso en vivo con Gabriel porque me parece fundamental que tú hagas esos tips tan sencillos entendibles que la persona que la vea pueda inmediatamente decir este es mi caso o me pasó y eso es muy bueno porque tú hablas en ese idioma que todo el mundo puede digerir o sea no es una cosa complicada rebuscada que a lo mejor ahí sí que la gente puede pensar es lo que quiere que yo vaya y le pague pero no Gabriel no Gabriel hace las cosas que ajá te da los tips tú puedes estar en ese caso y decir eso es lo que me pasó lo voy a subsanar o lo voy a arreglar qué bueno que tú esos tips me encantan me encantan de verdad siempre es mejor ser parte de la solución y no hay problema es verdad quiero hablar contigo en la próxima oportunidad de la nacionalización me interesa ese tema porque me lo han preguntado mucho y quisiera tocar ese tema contigo para una próxima oportunidad así que está pendiente para que fijemos otra oportunidad para hablar con mucho gusto no tengo ningún problema ok bueno te dan las gracias dicen por aquí todos los que se conectaron gracias al doctor Gabriel excelentes asesores bueno gracias Mérida siempre estás pendiente por aquí bueno Gabriel sí siempre está al día con todo y muy dispuesto a ayudar a las personas y eso es importante el don de servir no lo tiene todo el mundo y ustedes lo pueden ver Gabriel aclara cosas responde no se queda nada es que no nos tenemos que quedar nada todo lo que compartimos es mejor para que la gente lo diga no ellos dicen las cosas así como en inglés para que no entendamos no es totalmente entendible para el que se conecte lo puede escuchar y lo puede digerir así que no hay ningún problema gracias Gabriel saludos a tu linda familia gracias a ustedes gracias a Dios por la oportunidad felicidades a tu hijo por la comunión lo vi muy lindo muy bello en su comunión que Dios lo bendiga hijo de su madre por bonito porque por tremendo ser hijo mío que bueno bueno que honor a quien honor merece así es bueno Gabriel que pasen buenas noches que descanse gracias un abrazo hasta luego bueno hemos culminado por el día de hoy este excelente live con el doctor Gabriel Cardoso donde pudimos conversar con él acerca de los errores más comunes que se cometen fue fluyendo mucho la conversación también las personas se integraron a preguntar ellos mismos sobre los errores más comunes sobre qué era que hay de cierto muchos mitos y verdades que las personas le dicen por ahí o también errores en cuestión de creer que con la permanencia definitiva se viaja sin problemas te puedes quedar el tiempo que quieras o documentos vencidos pasaportes que bueno que fue fluyendo y que no tuve yo tenía las preguntas pero la gente sola fue preguntando y fue interactuando con el doctor Gabriel Cardoso que esta noche muy amablemente se ha conectado con nosotros para poder aclarar todas estas dudas y vamos a tener un segundo o más programas con el doctor Gabriel para aclarar otras cosas acerca de todos los trámites migratorios en Chile vamos a hablar de la nacionalización que es muy importante también para las personas que están allá y el tema del paso no habilitado es un tema inagotable hay muchas aristas que se desprenden del paso no habilitado porque hay muchas personas que están teniendo problemas como el no poder otorgar documentos notarías por su estatus irregular ¿ok? ¿por qué? porque Chile está muy pendiente de eso y no ve como ningún país que sus fronteras hayan sido violentados que la persona entre de manera irregular y pone ciertos trabas ciertos como penas como castigos a las personas que lo hacen pero bueno de eso se trata esto de informar a las personas que alternativas que hay que hacer y todo legalmente y ordenadamente que es lo importante ¿ok? entonces el día de hoy creo que bueno hemos tenido un live muy productivo ¿ok? si quedaron preguntas por responder aquí quedó una que estoy viendo algún caso de conocido venezolano con residente definitiva de Ecuador y que pueda venir a Chile bueno se la voy a hacer llegar al doctor Gabriel Cardoso 90 de Pinto aquí dice en la regularización 2018 el gobierno de Piñeira regular un paso no habilitado no tengo conocimiento voy a hacer llegar tu pregunta Luis Porte y bueno hay preguntas que se quedaron allí pero yo se las voy a hacer llegar al doctor Gabriel Cardoso para que se las responda sin ningún problema gracias a todos por haberse conectado esta noche y el miércoles vamos a estar conversando como invitada del programa de tu papel al día y asesoría migratorias para inmigrantesaldia.cl con la doctora Emilia Linares vamos a estar hablando de las mitos y realidades del EPS Parol y Asilo el CIPI en Estados Unidos me invitaron para compartir con ella dudas todo lo que son mitos y realidades sobre este tema así que los espero el miércoles voy a estar como invitada en las cuentas de arroba tu papel al día y arroba inmigrantesaldia.cl esas son las cuentas en las cuales me invitaron para compartir así que los espero y el 30 de noviembre vamos a estar conversando con el propio asesor del SAIME error migratorio pago de pasaportes consulares nacionales envío de valija todo así que vamos a tener un programa muy bueno en YouTube en mi programa de YouTube abogada Lorena Meigs vamos a transmitir Facebook Instagram y YouTube en manera simultánea para que todo el mundo pueda integrarse y aclarar sus dudas acerca del pasaporte de qué está pasando con los pasaportes en Chile en todos los países las valijas y todo lo demás así que estén muy pendientes el 30 vamos a estar a las 2 de la tarde México 2 de la tarde en México 10 de la noche España porque el profe está en España así que estén pendientes va a ser un live tempranero 2 pm vamos a estar conversando con el profesor Rony Martínez arroba el profe asesor sobre el tema de SAIME y el error migratorio que ha vuelto nuevamente para impedir la expedición del pasaporte a los venezolanos que están fuera de sus fronteras así que bueno los espero ese día gracias a todos por conectarse seguimos pendientes del caso de los 40 desaparecidos en la lucha que iba de San Andrés a Nicaragua seguimos haciendo campaña seguimos haciendo que no los vamos a olvidar y el mismo hasta que aparezcan los 40 no he abandonado el caso aquí sigo pendiente de ellos sigo trabajando con ellos sigo pendiente de lo que pasa y bueno próximamente a ejercer otras acciones seguramente así que sigo aquí con ellos así que también les publiqué por allí mi historia un caso de un niño que tiene un problema renal al cual le pido por favor si pueden donarle por CL o por los medios de pago que allí están de donación cualquier aporte suma para este bebé en Venezuela en el estado Lara que necesita un aporte un pequeño granito de arena para sus estudios para determinar si su riñoncito va a poder seguir con él o lo va a perder así que por favor les pido que por lo que pueden colaborar con este príncipe que se llama Jesús para que siga viviendo se los voy a agradecer de verdad de corazón porque un dólar dos dólares lo que ustedes puedan aportar no nos enriquece nos empobrece tampoco ok si le vamos a dar oportunidad a este bebé pequeñito de cuatro añitos que está sufriendo un problema renal y que en Venezuela sabemos que los recursos están muy limitados y que su mamá no tiene para los estudios para determinar cuál va a ser la solución de este bebé así que vayan a mis historias y dónde pónenle lo que ustedes puedan a este príncipe Jesús para que pueda continuar su tratamiento con esta afección renal y que pronto lo veamos libre de esta enfermedad de esta afección y que pueda jugar y ser feliz como todo niño así que bueno un abrazo para todos ustedes bendiciones que sigan bien y bueno mucho éxito en todo lo que emprenda pero hasta luego